¿Qué tal duelistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con la obtención de las skills, hoy toca skill nueva para Susu, por la cual nos dice de la siguiente manera. Invoca un monstruo tipo Hada de nivel rango 7 o superior 3 veces o veces en un duelo usando a Susu. Vamos a ver qué dice la skill Péndulos Unidos. Es igual como la de Yuya, pero a diferencia de esta es de que necesitamos invocar monstruos tipo Hada de nivel 7 rango superior. El deck que utilicé para poder invocar esta y conseguir esta, mejor dicho, el deck que utilicé para poder conseguir esta skill es el siguiente. Es la misma base que usamos para el deck de Yuya, pero en esta ocasión solo utilizamos dos monstruos, bueno, tres monstruos tipo Hada de nivel 7. Tejadora de alas por 2 y Atenea. Como ven, es la misma base de aceleramiento y reglas antiguas. Las reglas antiguas nomás nos permiten invocar monstruos normales, que van a ser estos dos. Y con este la vamos a invocar haciendo un sacrificio, ya que vamos a tener monstruos en el campo para hacer dicho sacrificio y esto nos ayuda a acelerar. Y sería todo. Con este deck lo podemos invocar, obviamente, las tres que nos requieren y así no batallar si no tenemos péndulos o SIGs de rango nivel 7 o superior. Y así con este deck lo podremos conseguir fácilmente. Espero y sea de su ayuda este video y sin más les mando un saludo. Les dejo mi Discord también en la descripción del video. Por si tienen alguna duda, con gusto la resolveremos. Sin más, un saludo. Chao. ¡Güire! ¡Güire! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!